¡Suscríbete al canal! Ay, sí, porque al niño se les puede enfermar Sí, se les puede resfriar, pobrecito No, pero ¿cómo hace demoneritos? ¿Qué, mamita, qué pasó? No, mi amor, nada, ni mi mamá, ni el padre Manuel están Estoy descansada ya Si quieren se pueden quedar en mi casa Sí, no hay problema Pero problemas son las cosas, porque no las podemos dejar aquí Si las dejamos mañana que nos amanece, nada Claro Oiga, ¿ñedito, por qué no me hace un cruce? ¿Por qué no va al rancho de mi cucharista allá? Ah, no, listo, yo le hago el favor ¿Me acompañas, Susana? Sí Listo Si quieren se quedan en mi casa Sí, no hay problema, ¿verdad? Bueno, háganlo Gracias Pobrecito Mierita, tu color, miren acá, a ti Ay, pobrecito Piedra, papel, tijera Una, dos, tres Ah, te llamé Piedra, papel, tijera Ah, llegó tu papá Hola, papi, ¿qué me trajo? Hola, mi amor No te traje nada A ver Vamos Vamos a seguir jugando No, porque quiero saber ¿Cómo me juegan los amos? Bien, mi amor Por favor O sea O sea ¿Qué no me voy a morir con mi mamá? No, ya se va sola Vaya, sigue jugando Ve, ve, ve Ve a jugar al patio Ya voy Y te alcanzo Ay, esa es Esa es linda Linda, 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 linda Linda la hiciste ¿Por qué no le dijiste Ahora que estaba preparada? Porque Clarisa no se va a morir, maestro Voy a hacer lo imposible Para que no se muera Me dijeron que la sangre de Chulo cura al SIDA Ay, Pecueca Pecueca, por favor No hace falta sacrificar un ave en vano Buenos días Sí, buenos días Venimos para un evento de modelaje ¿Pasa algo, Número? Un momento, por favor Señor, ¿pasa algo? No, es un trámite rutinario Por favor, ¿me puede acompañar? Ah, bueno Gracias Sí Nenas, tranquilas Que se va a hacer de rutina Como decía Buenos días ¿Qué está pasando? ¿Cómo no le habían llenado la berriga con coca? No Yo no creo que Diana va a ser así estúpida, ¿no? ¿Hijo? Diana Alístese ¿Por qué? ¿A nosotros qué? ¿A dónde me llevan? A la fiscalía Ustedes deben ganar a Tonia a la hora de llevar a la cárcel de mujeres Ay, no, venga, venga Algemos, tiene que haber alguna solución Alguna forma de cuadrar esto, ¿no? Venga, ¿por qué no? Habla con su superior y le dice que yo tengo 20 millones de pesos pagados Ustedes dos y que me dejen salir, listo Piénselo ¿Usted qué? ¿Se dan a la gente que me llevan a todos todos los días o quién es mi mamá? ¿Pero por qué me traen aquí si yo no he hecho nada? Tranquila, señorita Yo soy Enrique Simón Interpol de Madrid Ay, ¿usted es el jefe de la operación? Yo soy el jefe de la operación, retorno Ay, qué alegría Dios mío Ya estaba súper preocupada Yo en Colombia perdí contacto con Diana, con Alfonso Marín ¿Qué pasó con ellos? Se nos escaparon ¿Qué? Sí, se dieron cuenta de que les habíamos tendido una trampa y se nos escabullaron en el aeropuerto del Dorado en Bogotá Dios mío, o sea, que se nos dañó todo Por ahora creemos que no Los contactos de la organización en España las están esperando, por eso creemos que todavía no saben nada ¿Y continuamos con el plan? Por ahora sí, pero escúcheme bien Lo único que necesitamos saber es dónde las van a llevar, ¿sí? El resto corre por cuenta nuestra ¿Y usted cree que ellas deben saber lo que está pasando? No, no, no No pueden saber nada por ahora porque eso podría modificar su actitud y se tiraría el plan abajo Sí, en eso tienes razón Solo quería que conocieras los últimos acontecimientos Salta y continúe con el plan como si nada hubiera sucedido, ¿correcto? Mira, pero si nosotros estando allá metidas ya mandan desde Colombia y les cuentan ¿Ah? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¡Nos van a matar! Pues sí, se corre ese riesgo Ah, no, pues tan chile Pero bueno, en todo caso no nos ha dicho nadie que nos estemos enfrentando a asesinos por el momento Ah, ojalá no lo vayan a descubrir con tanto Tranquilas que no las vamos a desamparar ni un solo minuto Usted no se preocupe Que sea así, por favor Señorita, olvídese de todo lo que le he dicho Salga sonriente Continuemos con el plan como si nada hubiera pasado Mucha suerte Pueden pasar, muchas gracias Bienvenidas a Madrid Gracias a usted Buenos días Atención, los sospechosos van a salir del aeropuerto Atención ¿Y quién es Mónica? Ay, mucho gusto, soy yo Bueno, yo soy Esteban, ¿eh? Está encantado Bienvenidas a Madrid Gracias Después te has triunfado, ¿verdad? Se las presento, ¿no? Encantadísimo Bueno, tenemos el transporte listo, ¿eh? Porque yo creo que deben de venir muy cansar, ¿no? Esteban, yo te dejo, voy a hacer una vueltica y ahora... Vale, vale, vale Bienvenidas, ¿no? Bueno, sigamos por aquí Vamos Sí, bienvenidas Vamos, vamos Entre más rápido lleguemos, más pronto descansamos Por aquí, siga Estos malditos no que me contestaran ¿Ah, sí? ¿Y qué me garantiza que lo que tú quieres no es escaparte? Escaparse a la herida, por favor Ni que estuviera loca, además Dime, ¿en qué lugar voy a ganar todo el dinero que estoy ganando acá? No, yo ya conozco las bondades del trabajo Pues hagamos una cosa En un mes tú acabas de pagar la deuda que tienes con nosotros Ahí ya puedes decidir si te quedas, si te vas, si te regresas a Colombia ¿Por qué quieres? Bueno, pues será entonces esperar Yo solo quería ganar un dinerito extra, ¿no? El tipo está pagando súper bien, además solo me quería llevar a su apartamento Parece que no le gustan estos hechos ¿No? ¿Y entonces a qué viene? Pues Casa de los enanos Cascanueces Casa Wander Aquí está Aló ¿Con quién hablo? Con la Leida, ¿a quién necesita? Mira, Leida Habla Alfonso Marín desde Colombia Escucha muy bien lo que le voy a decir, la Leida Sí Pare muy bien los oídos Mire, comuniquele a Esteban que por nada del mundo vaya al aeropuerto a buscar a las muchachas ¿Cómo así? Si el día se fue para allá No, no puede ser Mire, Leida La policía lo sabe todo Absolutamente Todo Y les va a atender una trampa Sí Esa maldita instructora los vendió a todos Diana fue arrestada anoche ¿Ahora no? Pero él se fue para el aeropuerto hace rato ¡Maldita sea! Si me pasa una hora estoy comunicándome con ustedes y no ha podido ¿Y entonces qué hacemos? Mire, Leida Advierteles Que la policía les está pisando los balones ¿Sí? ¡Haga algo! Usted estaría más cerca de lo que pueda hacer acá ¡Haga algo, Leida! Bueno, sí, yo trato Adiós ¿Qué pasó? Nada, nada Vamos al cuarto Necesito que te quedes allá mientras hay una diligencia, ¿bueno? Sigan, señorita, sigan Que ya hemos llegado, sigan Muchas gracias Eso es Eso es Muy bien, muy bien ¡Hala, Leida! Ya estamos aquí, ya estamos aquí Señor, ¿cómo les va? Bien, 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 bien Sigan, señorita, sigan Me alegro mucho Señor, llamaron de... El Madrid Fashion ¡Ah, qué bien! ¿Qué dijeron? Parece que el evento se canceló No, no, ¿cómo sí? ¿Pero es imposible? No, no es verdad, señor? Oye, un momento ¿Por qué no confirmamos esa información? A lo mejor es una equivocación ¿Qué quieren decir ustedes? ¿Que el evento se canceló? ¿Perdón? Sí ¿Cómo le parece? Parece que llamaron de Colombia Y Diana Tú formas con las autoridades No, 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 pues... ¿Me permite un momento, señor? No, no, pero es que tú te das cuenta ¿Te das cuenta? Yo no voy a... Yo no voy a... Yo no voy a asumir las pérdidas De este evento, ¿eh? Ay, ¿qué quiere decir usted con eso? Que si es cierto Que el evento se canceló Pues yo... Yo, yo, yo No voy a asumir las pérdidas Ustedes van a tener que pagar su pasaje ¿Qué? Sí ¿Y el caso de nosotros Tenemos la culpa De que ustedes cancelen el evento? No, no, un momento, señorita Que yo no estoy cancelando el evento, ¿eh? Y tampoco tengo la culpa de ello Así que ustedes tienen que pagarme Porque me deben Así se acaban todos los problemas La inversión en ustedes Fue de 10 mil dólares Por cada una Así que pagan Y ustedes se pueden regresar ¿Así? Señor, me hace un favor Me permite un momento ¿Pero qué te estás dando cuenta, Leira? ¿Qué? El problema en que me estoy metiendo Es para darle una solución Sí, por favor Atención a todas las unidades Les habla Echo 01 Atención a todas las unidades Les habla Echo 01 Tenemos que estar atentos Llegamos al punto final ¿Qué te pasa que se retoca? Que no te extraña eso Pero van, llamaron desde Bogotá Esto se acabó La policía sabe todo Un momento, sí, pero ¿Quién lo dijo? Alfonso Marín Llamó Hubo un operativo en Bogotá Cogieron a Diana en el aeropuerto Y no tengo ni idea El culo se voló No, 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 si no, santo ¿Qué vamos a hacer? Sí Una equipa Es nuestro informante Escúchame bien, ¿eh? Hay que hacer algo Yo no quiero ir a la cárcel Escaparme Yo no quiero ir a la cárcel No quiero ir a la cárcel Cálmese, cálmese Mire, le seguimos el favor Por ahora, mientras se nos ocurra algo más inteligente Usted actúe tranquilo Espero que sepa lo que estás haciendo Porque yo no me quiero ir a la cárcel Tranquilo Por eso Qué viejo, pa Ay, mijita, pero disimule Se me salen esos ojos Ay, sé qué va a hablar Si está al final no salió con nada Es Raquel Raquel, yo a esa vieja la conozco Sé, eso me hace como conocida Pero... ¿Quita? Claro Esa es la modelo que salía En esas preparandas de chicle ¿Se acuerda? Sí, es como parecida Hola, pero ¿por qué la habrán traído? No sé, pero ya lo voy a averiguar ¿Se abrieron? De pronto no Entonces, mona Pues que negrita Eh, sí Pues parece que hubo un inconveniente Y efectivamente cancelado Bueno, entonces Nosotras nos devolvemos para Colombia Porque ¿qué hacemos? No, 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 no Un momento, señorita Un momento Ustedes no pueden salir de la casa ¿Y quién no lo va a impedir? Usted, ¿ah? Por favor ¿Me permiten sus pasaportes? ¿Los qué? ¡Que me entreguen los pasaportes, coño! ¿Qué es, Valda? ¿Qué más, mi amor? Bien ¿Para dónde va? Ah, acá la tienda, cóctale el almuerzo A mí la acompaña También Estos pasaportes quedan retenidos ¿Qué? Usted me hace el favor y nos devuelve esos pasaportes Porque si no yo le aviso a la policía Usted aquí no va a llamar a nadie ¿Usted con quién cree que está tratando, estúpida? ¿Usted con quién cree que está tratando, estúpida? ¿Usted con quién cree que está tratando, estúpida? ¡Tardo, no! ¡Resuélvate! ¡No ve a ti! ¡Istioto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡No me voy a decir que la foto va a comer ya! ¡Ya vamos, minga! ¿Eh? ¡Se acabó la función, joder! ¡Ave tú! ¡Llevarás a las habitaciones! ¡No! Nosotros queremos conocer la ciudad primero ¡Ah! ¡No le digas que empiezas tú a conocer Madrid! ¡Toda de greñada, nenita, por favor! Que no tenemos guías disponibles ¡Hala! ¡A las habitaciones! ¿Eh? ¡Ah, bien! Primero la ubicó a usted ¡Ah, ya, nene! ¿Usted? Tranquila, eh Tranquila ¡No pasa nada, eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, nena! ¡Son los nervios del viaje! ¡El cansancio! Mañana vas a ver cómo está de bonito tú Y tú, guapetona, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal lo hice? ¡Ah! Bien, 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 muy bien Ah, bueno, me imagino que la niña se comiera en el cuento, ¿cierto? Sí, yo creo que sí O sea que todo salió a la perfección A la perfección Bueno Hoy mismo Les lavamos el cerebro A la que le guste bien y a la que no Pues se jode Perfecto Tú Me quedas acá Listo Me imagino que yo sí puedo salir Claro Sí Sí, hasta donde yo sé, tú eres de la organización Obvio Bueno, amiga Te dejo Yo me voy a pegar un baño y después algo para que hablemos Sí, claro Que lo disfrutes Bueno, hermano, entonces ya lo dejo, ¿eh? ¿Por qué, mamita? ¿Acaso qué le dice? No, nada Lo que pasa es que Tengo que ir a hacer el almuerzo Y si no le hago un dolor, me regane Bueno, pues también le acompaño Oiga, suelto, que no sea brusco, ¿sí? También le acompaño Oiga, ¿a usted qué le pasa? ¿Está trabado o qué? Pasa Pasa, mamita, que me cansé de ser pendejo, ¿no? ¿Usted qué me habla, Osvaldo? ¿Qué me habla? Camina que en la casa le dije Sí, ¿a usted qué le invitó a mi casa? Yo me invité solita, mamita Yo me invité solita Osvaldo, no vaya a cometer una locura, ¿sí? Chávez ¡Ya! ¡Ya! Espere Espere ¿Qué tiene? ¡Hablemos! Espere un momentico, Osvaldo, ¿sí? Hablemos, ¿sí? No entre ¿Sí? Hablemos Espérate Si quiere, yo me quedo con usted esta noche, ¿sí? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No está bajando, me va a dar esa puerta ya Osvaldo Bueno, yo le voy a decir la verdad Osvaldo, lo que pasa Acá está Rich Yo no, espere, yo no le quise hacer nada a usted ¿Por qué? Porque me daba miedo que se pensara de mí, ¿sí? ¿Con qué? ¿Qué te está tratando? ¿Con el idiota que le compró el amor con una moto? Abra esa puerta Porque ¿sabe qué? No Ese idiota se murió anoche Ahora va a conocer el nuevo Abra No Abra ya No complique las cosas ¿Lo ve? ¿Lo ve? Estamos rodeados Dos carros más de policía Aquí lo único tranquilizante es que esas paramitas ya están en el corral Y vamos a ver, Leita ¿Por qué andabas peleando con la tal Mónica, eh? ¿Es que aquí pasa algo de lo cual ya no me he enterado? Ojo, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Esa amiguita nos presionó a todos Me presionó a ti, me presionó a mí, a Marina, a Diana Ahora nosotros estamos aquí encerrados como unos idiotas ¡Richard! ¡Richard! ¡Salga, Ñero! ¡Salga o es que le da miedo, perro! ¡Richard, no salga! ¡Que lo van a matar, sí! ¡Salga, Ñero! ¡Salga! ¿Sabe qué? Ahora sí entiendo por qué el Javier del manteón se le voltearon Y usted lo más bajo que hay, Ñero ¡Eso no se le hace a los amigos, Richard! ¡Salga! ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ñero? Que usted lo peor que hay Y usted lo peor que ha votado este barrio, Ñero ¡Richard, ayúdame, sí! Mira, champú Bájese, fierro, y voy a hacerte cuenta que aquí no está pasando nada así ¿Sabe qué, Ñero? Usted ya no es mi jefe Usted no se ha dado cuenta que a todo perro gordo le llega a su noche buena Y a usted ya le llegó la hora, Ñero Ya le llegó la hora Mire, cálmese Bájese, fierro, nos relajamos y hablamos ¿No nos vamos a matar por una nena de estas que no vale la pena, o sí? ¿Sabe que esta vieja no vale la pena, pero sabe qué? Eso, eso esta vieja no vale la pena No vamos a dañar su amistad con la mía Ya usted es el más más que yo tengo, champú Caiga en cuenta de eso No nos lo vamos a amarrar por esta vieja Además hay cruces a la latas Podemos lukearnos, hermano, todo bien, cálmese ¿Sabe qué, Ñero? Es que estoy muy ofendido, eso no se le hace a los amigos No se mete con la novia del amigo Champú Yo que iba a saber que esta era la hembrita suya La hembrita que es de uno no se mete con el uno y con el otro, o sí ¿Cómo así? Si usted no sabía, champú Esta vieja se la jugaba con el nueve milímetros Con el largo ¿Qué? 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 Ya, champú, más bien si quiere cascamos a esta vieja No nos vamos a matar los dos por una vieja que no vale la pena, hermano Valía la pena, Ñero, valía la pena Bájese, Fierrito Bájese, Fierrito Y agradezca más bien que se dio cuenta a ti por qué clase de vieja es esta Lucha, pero ¿sabe qué? Es que ustedes la embarraron Yo los vi anoche cuando ustedes estaban besazos y eso ve mucho, perro Ve mucho Fresco, hermano Fresco, a ese Fierrito Cálmese Es que esa vieja era mi vida, perro Sabía era mi vida Yo la quería mucho anoche y ya proponía el matrimonio, perro Fresco, fresco Cálmese ¿Y lo que no es que usted no sabía que ella era mi novia? No, champú ¿Cómo se le ocurre? ¿Yo qué iba a saber? Vean Fresco, que esa vieja no vale la pena Vale la pena nuestra amistad Más bien pídale la moto ¿Sabe qué? Pero mal, me entrega la moto ahorita mismo, ¿no? ¡Me entrega la moto! Venga, venga Déjela, déjela Déjela que esa vieja no vale la pena, fresco Cálmese más bien más tarde nos tomamos un trago y hablamos de hombre a hombre Todo bien ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues como no piense algo diferente a que nos paremos en la puerta con un cañón Y nos abramos paso a bala entre los autopatrullos, yo no sé qué vamos a hacer Ay, Esteban, en serio ¿Por qué no nos volamos por el patio de atrás? ¿Ah, sí? Y correr por los techos viejos de los edificios Por temor a morirnos en la cárcel ¡Ah! Pero, pero buscamos hacer algo, por Dios ¡Pero buscamos hacer algo! Y se le ocurre una cosa Si esta gente nos trae de aquí a la noche Nos metemos al bar, nos confiamos con los clientes No nos vamos ni en su carro, ni en el mío Yo contrato a uno Y hermano Nos volvamos así Desaparecemos, ¿es? ¿Por qué? Bueno, en el día Cierto que sí Pero, pero Moniquita Moniquita, ¿qué se le puede hacer? Ay, Dios mío Yo soy incapaz de hacerle algo No, yo sí Yo sí Déjeme, yo sí me encargo Oye, me déjame aquí a una cosa No vayamos a grabar este asunto haciéndole algo a esa muchacha No te preocupes que yo sé actuar sin dejar huellas Mira Yo me encargo de Mónica y del carro Tú te encargas de la niña De tranquilizar la niña Sí, 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 pero hay una cosa que te quiero decir A ella es mejor no tocarla, ¿eh? No tocarla Tenemos que tenerla de nuestro lado Por si de pronto hay una investigación Vale, vale, vale Listo Déjala bien, sus letras Yo no tengo tiempo Que no tenemos tiempo Yo estoy muy nervioso, vamos Mónica y del carro Mónica y del carro ¿En serio? Totalmente ¿Ya pagaste la deuda? No me debes nada Ah, pero eso sí, ¿eh? Quiero que te quedes por esta noche Sí, claro Pero esto no es una trampa Esto no es un juego No, mujer ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Tú puedes ir y venir por donde quieras Mira, a ver A Leida le está comunicando a las chicas Lo mismo Dios mío, que maravilla ¡Qué maravilla! Ya me moraliza mi maleta Era, era Tanta prisa tienes por esto No, no, no Estoy Lo que pasa es que Tú entiendes, ¿no? Hace tiempo que me veo a mi mamá Y pues No, no es nada Mira, pero te juro Te juro que yo vuelvo Sí, te lo juro ¿Pero qué? Le ganaste tus buenos durillos Y tus buenos dólares, ¿no? Pues sí Con eso tengo Mira, toma Cómplame alguna cosa a tu mamá Ahora que llegue Y vas con Marlon Y le dices que te entregue el pasaporte Porque yo quiero que queden claro, ¿eh? Aquí ninguna de ustedes Ha estado por la fuerza No, ninguna No Ha sido por la voluntad propia Sí, claro Ustedes son gracias, gracias Ya vuelvo Ah, sí, mira Quiero que atiendas A unos clientes esta noche Uh-huh Chao Rodine ¿Dine? Linda la hembrita Que trajeron ayer, ¿sí o qué? Linda Linda es el pico, yo, Javi Mínimo, mínimo La trajeron por la I-30 Se fue de mula y se escuchó Yo creo que eso es verdad, yo, Javi Porque Esa pinta de modelito Que tiene esa niña Malo o malo, sí Yo te juro una cosa, mi hijo Donde lo hubieran dejado aquí Ya se le hubieran quitado las ganas de irme, papá Pero, Javi, ¿pero usted qué me queja, hermano? ¿Eh? Si usted lo que le lleven son las nenas Oígame A Raquelita no se le queda atrás de esa hembrita La vieja es una redura Imagínate que es casada y tiene un esposo preso en Estados Unidos Y ella se encargó a ser mi hijita de todo ese negocio Y esa no es una redura, hermana ¿Y por qué la trajeron? No, pues Se puso a mandar peladas para otro lado del charco Ah, lo que nos iba a meter infelices es Ricardo, ¿cierto? Pues sabe que tengo un plan Le vamos a sacar plata a la nena ¿Pero qué, China? ¿Cómo cuenta? No, pues Hablamos con la Marcela Le decimos a la Marcela que es la monta de terrorismo Luego le caemos y nos ofrecemos a cuidarla ¡Pagamos y cambie! Listo Porque sé que muy pronto vamos a salir de esta posibilidad Buenos días Buenos días Por favor, vengo por el informe de los peritos Sobre la exhumación del cadáver de Juan Felipe Simster ¿Tiene el número del expediente? ¿Cómo no? 3173 Permítame un momento Gracias Granísima Está estupenda Maravilloso, Mendieta Que empiecen a diseñar la publicidad de eso Sí, pero, pero Pero antes Hay que hacerle un cambio de luta Sí El disco está en su punto Magnífico, me pareció magnífico Sí, yo tengo mucha fe en este producto Ojalá porque Fue un fracaso y nos vamos a la quiebra No es lo único que me preocupa Hace poco tiempo Que te contamos para el lanzamiento No es lo único Es que yo no soy un ejército de gente Trabajando detrás de esto El amor no perdona En este momento En este momento Lo está transformando completamente Pero no es lo único que me preocupa No es lo único que me preocupa Y no solamente en el país Sino en cualquier parte del mundo El amor no tiene un potencial internacional increíble Creo que si volvamos a México O a Los Ángeles A pulir un poquito la técnica vocal Vamos a tener otra Shakira Es lo único que cabe en la menor duda de eso Talento es lo que me sobra Yo te invito a soñar No, 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 no Yo te invito a ir con la misma Vámonos a más ¡Bravo! 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 Lástima la vallito, mamá Esta quedó la vallada, que no vayan a la vallada que están diciendo Lástima el perfil que quedó por el otro lado se ha perdido Esta es la otra Esta es la otra Ya fue Quiero Julián Yo sé que esto me ha ayudado mucho, parce Por eso me vine a agradecerle Padre nuestro Fernando, me dejarán ahora Siga sus órdenes, señor No lo quiero ver más por aquí, hermano Vamos para la calle No, sí, ¿qué pasó? Lo que está escuchando apure ¿Qué? Pues sí, hombre, que queda en libertad, hombre No lo que está esperando ¡Vamos! ¿Qué pasó yo, Javi? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo así, viejito? Dejá de estar preguntando tantas pendejadas Y ahorita, Coscorria, que vos estás libre ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡Qué chiva yo! ¡Ay, estoy libre! ¡Estoy libre, Javi! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Abrite, abrite, dale! Deja la abrazadera ¡Dale! ¿Usted qué, hermano? Así que yo qué ¿Qué? Sí, usted tiene que salir conmigo Perchín, por mí no te preocupes, mi hijo ¿Vos sabes cómo es mi cucha de dura? A esta hora Esa cucha debe estar trabajando duro Para sacarme de acá, papá ¡Dale, dale! ¡Abrite! Doctora Margarita Perdomo Doctora Margarita Perdomo Doctora ¿Me llama? Sí ¿Usted no es Margarita Perdomo? Sí, claro Acá tiene su cifra Estoy elevada pensando en algunas cosas Te agradezco, bueno En fin ¿Me firma el libro? Ajá Sí, ya le firmo ¿Cómo no? Con mucho gusto le firmo ¿Mucho trabajo? Un poco Por el chico, mi hijo Yo veré que todo esto que hemos vivido nos sirva de algo, papá Metámonos por la buena, ¿verdad que sabe de eso, mi hijo? Pero si pilla, yo voy a ver cómo es la vida irónica, hermano Pero si pilla cómo es la vida ¿Qué pasa, mi hijo? Hermano, mientras usted Se encuentra con su papá, con su mamá ¿Por qué? Con su familia Yo pierdo la mía, hermano Bueno, 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 mi hijo Pero no te puedes dejar consumir por eso, papá Vos por lo menos tenés una casa Tenés una base por donde comenzar, mi hijo Empezá... Empezá ganándote a tus cuchos Demostrarles que... Que ya no eres un vago Que ya no eres un degenerado, mi hijo Dale Hacéle, gánátelos, gánátelos, mi hijo Yo sé que... A los cuchos les va a gustar eso Ellos lo van a valorar Te van a poner a hacer algo A estudiar, qué sé yo, papá Pero, Javi, ¿de qué me sirve? Dígame, ¿de qué me sirve ganarme los cuchos Si ni siquiera quieren saber de mí, hermano? Voy a intentarlo a ver qué pasa, mamá ¿Javi? Bien Bien Gracias, niño Gracias de que yo, papá Gracias a vos por todo lo que has hecho por mí Suerte, Ferchito No le debo nada Vamos, chico ¡A mí! Ay, en esos momentos en que uno más necesita de la gente Y si no aparece nadie Uy... Sí, mamita, ustedes tienen toda la razón Ni mi cucha, ni su cucha, ni ninguno Son chinos que se harían Ay, mi amor Pero menos mal se nos ocurrió, hermano, este cambuche aquí Con eso hoy vemos la casa por si lo vienen a buscar Sí, mamita Ay, mi amor Que el niño quede bien abrigado Porque es algo así, le digo Nos morimos de... De tristeza, pero nunca de frío, ¿oyó? Claro, mamita A ver, ya nos acaloramos acá los tres Vamos, mamita Ay... 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Abre esa puerta! Vendida Ya... Va... P agora... ¡ No! ¿Sabés, gefallen? ¿ques cái chechín? Camine, Camine lo llevo a la casa y se duerme Usted está muy male y puede ser una pendejada, Camine Yo no quiero ir a dormir todavía. Yo no quiero ir a dormir. También es champú, nos llamamos hoy. De la mañana seguimos a hablar. Todo bien. No quiero ir a dormir. ¿Qué hubo? Se me paró de ahí, hermana. Muévase, que ese puesto no es suyo. Levantándose. La veo, pues, parándose. Pero ese puesto es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie, hermana? ¿O es que acaso eres tú tintada en la pared o qué? Mira a la dueña parándose, moviéndose, moviéndose. ¿Qué es lo que está en su casa? ¡Está estúpida! Y le voy a decir una guapa. ¡Tiene que ir a su casa y a algo! ¡Sí, qué es eso! ¡Ay, ya! ¡No, no, no! ¡Está estúpida! ¡Cuálgala! ¿Qué? ¿No ha dicho qué, hermana? ¡Está abandona! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Ya, la mano! ¡Ya, ya, ya! Ya, voy a decir una vaina conmigo no se ve, ¡tapa que le voy a estar dando la mano! ¡Para que se vea una copa! ¡Cállate! ¿Para que se vea una copa de... Pues sí, ¿qué? ¿Usted sabe que aquí voy a ir buscando, hermana, que aquí la espero? ¡Yo no le he tomado cuenta a usted! ¡Venga! ¡La veo! Abriéndose, pues, hermana. ¿Qué? Se lo clave. Se lo clave. ¿Hasta la clave? ¿Cómo le venga conmigo? ¿Usted sabe qué? Sí, las hermanas, porque conmigo la va a ver negra aquí, ¿oyó? Yo, yo no como de caribonita ni de muy bonita. Vaya bien, no como es que la vaina conmigo. Aquí no tiene reinado. Córrase. No, miren. No, pero por Dios santo, ¿qué les pasó a estos muchachos? ¡Ay, Dios mío, Mateo! ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Escucha ya! ¡Délele, escándalo! ¡Ay, mi hijo! ¿Te lo sacaron de la casa o qué? No, padre, lo que pasó es que me fui de camping con mi familia. Por lo menos, sabré que ha sentido el humo. Mucho, viejo, desgraciado. Dije que me dieron una espera para pagarles la renta y miren lo que hizo. No, ¿qué? Se hizo romper la puerta y todo. No, no, pero es que esto no... no puede ser así. Ustedes tienen que hacer algo, no se pueden quedar acá. Ay, sí, padre, porque los del INPEC llegan a buscar a Mateo y no la encuentran, así le quitan todos los beneficios. Bueno, pues llamemos y ponemos la situación. Pero, padre, ¿no es que hasta ahora no contestan a LLINPEC? No, yo los estoy buscando a ustedes y no los encontré. Ya, papá, ya, papá. No, 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 qué problema es que estábamos inaugurando una iglesia por allá en una habitación. Lejísimos, mi hijita quedaba a la iglesia. ¿Sí? Oigan, ¿y por qué no se queda Marjorie en la casa de nosotros con el bebé? Ay, sí, sí, es buena idea porque el niño se puede resfriar. Eso es lo mejor. ¿Y Mateo? No, yo me quedo acá. Ah, no, si Mateo se queda, yo también me quedo. No, no, pero es posible que LLINPEC mañana por la mañana. Tienes que estar en el bebé. Ay, padre, ¿acaso no se está dando cuenta de lo de malas que somos? Ay, no, sí, sí, yo me quedo con Mateo. Yo me quedo. Oigan, yo tengo otra idea. A ver. ¿Por qué no nos quedamos todos acá y le damos calorcito al bebé? Pues... Pues sí. Sí, sí, hagámoslo. Comodémonos. Dice, entonces nosotros vamos por unas cobijas. Bueno, vamos a que se les agradece. ¿Dónde nos hacemos por acá? Porque va a ser antes. Bueno. Por aquí, por aquí. ¿Cómo nos vamos a comer? ¿Qué más me haces aquí? ¿Qué más me haces aquí? ¿Cómo, Chimi? ¿Segura la ves? ¿Qué más me haces aquí? ¿Qué más me haces aquí? ¿Qué más me haces aquí? Oye, aquí, Fede. No, 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 no. No insistes, no insistes más. No, pero es que estas están sordas. Sí, todas, todas. El pobre está absolutamente desafinado de pe a pa. ¿Sordo? Pero esto es una completa mansión. Hasta con piano. ¿Y de quién? ¿De quién es esto? Obras de arte, cuadros. Es una casa inmensa. No sé, estas son las casas que la fiscalía decomisa, comillas, o administra. Y las usa para guardar gente. Como yo en este caso. Es inmensa. ¿Vieras allá arriba? Me imagino. Oye, de manera que en pocos días estará libre nuestro hijo. Exactamente. Bueno, le queda pendiente lo de la fuga, ¿ah, Federico? Pero ya veremos cómo abordamos eso. ¿Y quieres que vaya mañana y le cuente todo esto? La verdad, preferiría que fuéramos juntos, que me acompañaras. Con gusto. Gracias. ¿Y qué dice la fiscalía? Ah, me te mostré el informe de medicina legal y no está aquí. Lo que yo me temía, ¿sabes? Exactamente lo que yo me temía. Mira. Este muchachito había... Juan Felipe había consumido en una rumba, me imagino, éxtasis y alcohol. Tú sabes que la mezcla de anfetaminas con alcohol es mortal y luego la escoporlamina, entonces eso le produjo un paro cardíaco. No. Todos los muchachos de hoy están locos. ¿Qué pasa con dar chistes? Sí, no, padre. Bueno, pero yo ya puse ese tinto en ese fogón que me ayudó a hacer mi mamá. Ahí mientras tanto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Bueno, doña Estela de Tocueca, a vivir a su lotecito. Imposible que usted siga pagando arriendo con semejante lote que tiene, por favor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Luego la cucha tiene un lote? Claro. Sí, que me gané el invasión que hizo el padre la vez pasada. Uy, mamita, la felicito, pero se la tenía bien guardadita, ¿no, cucha? Terrateniente y todo. Ay, mijito, no es gran cosa. Bueno, pero podemos hacer un bañito y una pieza mientras tanto, ¿no? Mientras conseguimos para la casa, ¿o no? Ay, mi amor, un bañito y una pieza van un poconón de plata y no la tenemos, mi hijita. Ay, no, ni a usted le hacían los problemas. Claro, podemos hacer una teletón de ladrillos. Ay, sí, claro. Sí, la gente es muy buena y nos puede ayudar. ¿Cómo así? Pues sí, podemos poner mañana un letrero pidiendo ladrillos. Seguro que la gente nos ayuda. Sí, la gente es buena, lo que pasa es que hay que saberles llegar, pero sí. Ay, sí, hagámalo, padre. Sí, me parece carísimo, triste. Sí, nada, ni idea. Empecemos y nada. Vamos sirviendo. Bueno. Hola, matito. No sé, mi hijita. La mamá teó porque sabías peligrosa. ¿En serio? Claro, una vez que está aquí porque mató al novio y al amante y en la cárcel donde estaba mató a la guardiana. Ay, Dios mío, entonces como que si estás loca y todo. Pero, 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 con nosotros nada le va a pasar. Ay, no, gracias. Bueno, yo no sé qué hubiese hecho si tú no llegas ahí y me das una manito y me quita de encima de la loca. Hija, fíjole a la quiebre. Esa hija es una necesidad. Pues, no vamos a estar por ahí cualquier cosa. Si no necesitas pues nos manda a llamar. Y, Dios, a ver bien que ustedes pueden estar así como cerquita siempre. No, mi hija, nosotras necesitamos trabajar para conseguir nuestra plática. No, si eso no es problema, trabajan conmigo. Yo les pago bien. Nosotras con las espadas. ayúdenme, yo les pago bien, ¿sí? Sí. ¿Te dice China no lo me demora? Esa no me demora. Pero no sé China que se vea el billetico porque todavía no es muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Quiero que no me platico y que no me demora. Está horrible. Bueno, ¿qué va a pasar con los tres? Ahí está, una maleta y listo. Dios mío, mi mamá acaba de morir de la herida. Oye, ¿qué tal que todo sea una trampa? Yo también he pensado lo mismo porque no tenemos de otra que creer, ¿no? ¡Así, por favor, alúdeme! ¿Escuchaste esos gritos? Sí. Miren, bella. ¡Que me suelte! ¡Suelte! Ahora le vamos a enseñar lo que se le hace a la tapa a hacer el cerebro. ¡Quieta, mamá, quieta! ¿Qué le pasa? ¡Que está riendo! ¡Auxilio! ¡Lóvene, por favor! Yo me podría jurar que la voz de la profesora porque no sucedió el color. Ya no. Sí, la demonica, pero no entiendo que su polito ya hace parte de todo eso porque el perdió no ser lo mismo, ¿ah? ¡No! ¡Qué me fue! y la venida al mundo irreal y a mi baby. La jodieron. Están haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagamos una cosa. Hagamos una de que no nos escucharon nada. Ya salgamos bajos y vamos a decir a la policía. ¿Listo? Bueno, es que tenemos que volver al barrio. Ya tengo todo listo. Recuerda que no puede cometer errores. Ellos deben conocer nuestros carros. Quiero hablar con mis amigos cerquilón. Está en el parque adentro. ¿Y cómo ahora vamos a llegar hasta allá? Jamuflados, sin reprimientos. 1, 2, 3, 2, 3, 2, y vamos a ver el parque adentro. Hola. ¿Necesitan una mesita? Una mesita para dos. ¿Cómo así que para dos? ¿Se piensan quedar alimentándolo o qué? Bueno, sí, mejor para cuatro. Claro que sí, por aquí. Bueno, y díganme, ¿qué quieren tomar? Pues yo creo que una botellita de vodka está como bien. Perfecto, ya se los traigo. Ella es una de las minas. Yo nunca lo he visto. Yo tampoco. Hay que tener cuidado porque puede ser la manera, ¿eh? No, te llamo, acá para la dos. Mira, ven acá. ¿Por qué no se da los tipos de esos que estás atendiendo? No, 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 nunca lo he visto. Bueno, ten cuidado, si ves algo raro me lo comunica, oíste, puede ser de inmigración y yo no quiero que ninguna de ustedes llegue a deportar a Colombia. No, no, listo, sí. ¿Listo? ¿Esto por todo? ¿Listo? Gracias. Bueno, y si quieren, pasamos, lleguemos las niñas o les traigo un par de niñas bien lindas. No, pasemos y las miramos si te parece. Gracias. ¿Qué tal? Bonitas. ¿Te gustan? Me gustas tú. Ah, ¿en serio? Sí, en serio, me quiero a ti. Bueno, pues nos tomamos un salito y tú vamos. No, vamos y luego nos tomamos algo, ¿te parece? Pero es que viene como grave, ¿no? Sí, la verdad es que hace muchísimo tiempo que no estoy con una mujer y estoy como un poquito dirigida en el tema. ¿Y tu amigo? No, vemos el tiempo para que escojas si te parece. Bueno, ok, vamos. ¿Quiere algo a música? No. No seas vista. ¿Por qué? Yo soy Enrique Simón, Interpol de Madrid. ¿Y cómo sé que si no me están mintiendo? ¿Y Ernesto? Tu mamá se la entregó a los agentes de la policía de la Interpol en Bogotá. Señor, Señor, esto ha sido terrible. Tranquila, señorita. En un minuto vamos a dar casa y vamos a desarticular la operación. Mañana ustedes están viajando para Colombia. Tranquila. Pero usted tiene que moverte porque ellos sospechan algo. ¿Por qué? Porque, porque esa tarde se habló conmigo y me dijo que me podía ir y eso es muy raro. Señor, mire, yo llevo semanas pidiéndole que me deje ver el sol. Al más, al más medio dinero. Bueno, usted por ningún motivo se tiene que mover de aquí, ¿sí? Su vida corre muchísimo peligro, ¿de acuerdo? Ni las otras niñas. No se preocupe, mis compañeros las conocen y en este momento deben estar contándoles lo mismo que yo a usted. No se vaya a mover de aquí, por favor, por ningún motivo, ¿de acuerdo? Hay otras que se den amarradas, les apreigan heroína y las violan. ¿Sabe dónde? Sí, en la habitación del fondo tienen a la instructora que nos preparó en Bogotá. Joder, la pillada. No se vaya a mover de aquí, ¿de acuerdo? No. Atención a todas las unidades, atención a todas las unidades, damos comienzo a la operación retorno, damos comienzo a la operación retorno, espere en orden final. No se vaya a mover de aquí. ¿Pero y yo? ¿Yo? Tranquila, tranquila, no se vaya a mover de aquí en unos minutitos, vengo por usted. Bueno, listos al parqueado. Manolo, Manolo, ya vengo, ¿eh? ¡Auxilio, por favor, ayúdeme! ¡Auxilio! Ávila, señor Enrique Simón. No puedo levantarme, estoy amarrada. Aguante un poco, ya venimos por usted. No, espere, no me deje sola. Tranquila, señorita. La operación ya ha empezado, ¡Auxilio! Ya vengo por usted. No, pero aquí ¿cómo nos vamos a acomodar? Hombre, yo sé que a ti no te gusta la sangre, pero te vas a tener que aguantar, vete aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! Esto me huele mal. Aquí está pasando algo raro. ¿Qué pasó? El hombre lo amó el solero. ¿Cómo así? Bueno, la policía conoce esos autos, pero qué tal que salgan escondidos. Vamos a dar inicio a la operación retorno. ¿Listo? La jugada. Atención a todas las unidades apostadas en el exterior. Repito, atención a todas las unidades apostadas en el exterior. Vamos a dar inicio a la operación retorno. Repito, vamos a dar inicio a la operación retorno. Todo el auto que salga de la edificación tiene que ser requisado e identificar el personal que va adentro. ¿Listo? Vamos, comienzo a la operación. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Que nadie se mueva! ¡Al suelo! ¡Mieto todo el mundo! ¡El sonido me lo paran ya! ¡Al suelo! ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Esteban? ¡Cállate! Calle arriba. Calle abajo. Calle al lado. Calle atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Calle todo lo que sabe, es la hora de callar. ¡Cierren los ojos! ¡Camine rápido! ¡No mire atrás! Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Viene el parche de esperanza de pandillas, ¡guerritas! ¡Pandillas! ¡Guerra! ¡Paz! Calle arriba, calle arriba, calle al lado, 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 calle al